Cereguita Quisiera hacerme esposar Cereguita que fueras mi mujer Me compraría vestido de ceba Para llevarla conmigo al cuartel Maris Vamos a ver, Maris Amigo, arriba, arriba Ay, carisco, carisco, Maris Dottie la gloria Escuadra Conciencia bonita A piedra varla E todo Maris Vino a la parla La gosta A sganzar la pareja A tarda corrala Cereguitas canciones Hoy como suena Es su guitarra En terrode que ya O lo faré en tu área Ay Ay Cereguitas canciones Cereguitas canciones Cereguitas canciones Es su palabra Abrir con el pecho Hay Cereguitas canciones Cereguitas canciones Cereguitas canciones Cereguitas canciones Cereguitas canciones Gracias.